A poco más de dos semanas para las elecciones congresales, partidos políticos como el PPC apuestan por presentar los proyectos de ley que buscarán ser aprobados en el próximo Parlamento. Cuatro ejes temáticos y 21 proyectos para el debate. Plantean un servicio militar mejorado, brindando estudios a los jóvenes. Además, 130.000 efectivos de nuestras Fuerzas Armadas que queremos que colaboren con la seguridad y apoyen a la policía. Proponen el uso del polígrafo para todo funcionario público y una mejor fiscalización de jueces y fiscales, otorgando un mejor marco legal a la flamante Junta Nacional de Justicia. También proponen... Pasar la Procuraduría, solo la Procuraduría Anticorrupción, a la Contraloría General de la República. Plantearán el voto voluntario y no obligatorio, y que los militares voten a través de mesas especiales. Conculcamos el derecho a nuestros policías y militares de votar, así que estamos presentando un proyecto de ley para que haya mesa de transeúntes y todos ellos, cerca de 150.000 ciudadanos, devolverles el derecho efectivo al voto. En este bloque, presentarán proyectos para garantizar la seguridad jurídica del aparato estatal, así como impulsar un sistema eficaz de prevención de riesgos y desastres. Aquí se ve el corazón del PPC. Iniciativas que esperan concretar, aunque el periodo sea muy corto, en el nuevo Congreso. El corazón del PPC.